Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Televidentes, el día de hoy en el set de Almeida Producciones nos está acompañando Alberto Busto, Secretario de Educación y Cultura de Santander de Quilichao. Bueno Alberto, le hemos invitado acá al set de Almeida Producciones porque se ha generado una controversia sobre si hay o no hay ferias en Santander de Quilichao. Ferias que estaban programadas para realizarse del 12 al 17 de agosto del presente año. Usted le radicó una propuesta al señor alcalde Álvaro Mendoza Bermúdez. Acláremosle primero a la comunidad, ¿la propuesta es para suspender las ferias de Santander de Quilichao o para cancelar las ferias de Santander de Quilichao? Un cordial saludo para todos los quilichahueños. No, yo he hecho muy respetuosamente una propuesta para suspenderlas, para aplazarlas, sinónimo de acuerdo a la situación actual del municipio. Si se llegan a aplazar esas ferias, ¿por cuánto tiempo se estaría dando para aplazarlas? ¿Un mes, dos meses, tres meses? O sea, realmente yo no estaría en este momento en condiciones de decirte, pero eso lo diría el desarrollo de la misma situación de Santander de Quilichao. Yo he argumentado algunas situaciones que hoy vive el municipio y considero entonces que Dios quiera en un tiempo muy cercano podamos estar en condiciones nuevamente de retomar el tema de las ferias. ¿Cuáles son esas razones por las cuales usted hizo la petición para suspender las ferias de Santander de Quilichao? Este micrófono te decía, yo soy maestro desde hace algún tiempo y lo que hace un maestro es mirar la clase con sus alumnos y en la clase que más se pregunte es la clase participativa donde hay aprendizaje. Yo creo que Santander de Quilichao está hablando, yo he leído en los medios de comunicación y una manera de darnos cuenta, de tener argumentos gestando este tipo de situaciones para que la gente comente. Hoy hay un argumento, unos que sí, otros que no, pero el alcalde tiene hoy las posibilidades de sentir cómo está el pueblo y tomar las definiciones, cualquiera sea, es él el que toma las decisiones y estaremos respetuosos de las decisiones de nuestro alcalde. Pero ese es un argumento, pero ahora, ¿qué sucede? Pues que en Santander la gente se está quejando de la situación hoy de criminalidad por la cual está afrontando el municipio, que todo el mundo sabe que eso no depende del alcalde, eso no depende de la policía, pero se han presentado unas situaciones y entonces para ir a la feria tiene que ir la gente más tranquila. Considero que en este momento la gente no está tranquila para que se puedan desarrollar unas ferias que evidencien entonces una cultura que es la que tiene que mostrar Santander de Quilichao. Algunas personas de entre los comentarios que han hecho en Almeida Producciones dicen que no les parece justo que las ferias de Santander de Quilichao se cancelen o se suspendan por actos delictivos, porque son ferias del pueblo para el pueblo. ¿Qué le podemos decir a esa gente? No, es que creo uno, o sea, la feria es para el pueblo, correcto. Hoy la gente está diciendo no podemos andar a las nueve, no podemos andar a las diez de la noche, ese es el concepto que yo he encontrado y entonces hay que tomar la medición. Si la gente de Santander realmente se volca y dice que lo que tiene que haber es feria, pues yo entiendo que el alcalde tiene que escuchar. La voz del pueblo es la voz de Dios, dicen en el Argo Popular. Si el pueblo está hablando y el pueblo está diciendo solicitamos a plaza de la feria, hay que oír esa parte del pueblo. Si hay otra parte del pueblo que está diciendo que haya feria, pues hay que oír. Y el alcalde, sé que el alcalde de Santander de Quilichao, que es una persona con los mayores argumentos para decidir, va a tomar la decisión que más le convenga a nuestro pueblo. ¿Cuánto le cuesta a Santander de Quilichao realizar las ferias? Aproximadamente 150, 160 millones de pesos. ¿Por qué la pregunta? Porque es que algunas personas dicen que en vez de ese dinero que se va a invertir en las ferias, ¿por qué no se invierte en accionarios deportivos? ¿Por qué no se invierte en el hospital, en la construcción de cosas que le aporten a la comunidad? ¿Qué le podemos decir a esas personas? Explicar los temas administrativos de los recursos no es fácil, pero voy a darte un ejemplo. Yo no puedo llevar un solo peso que esté destinado para la biblioteca a arreglar la capilla doctrinera. Yo no puedo destinar un solo peso de un aula para hacer una feria. Cada uno de los proyectos, cada uno de estos proyectos tiene su propio rubro. Es decir, que lo que está para deporte se maneja por el Instituto Municipal de Deporte y mal podríamos decir en este momento, vaya y se haga ese recurso. Más argumentos tendrían los que decían que se haga un evento cultural, un evento de ellos. La feria siempre ha tenido ese evento cultural. Es más, yo estoy de acuerdo que la feria demuestra la idiosincrasia del pueblo. Por ello, en su momento estará. Lo que te quería decir, Ameida, es que no hay la posibilidad de que un recurso que quedó aquí vaya para ahí, menos para el hospital, porque de ninguna manera en Municlo ahorita podría invertir un recurso en el hospital que es de otro orden. O sea, ya se reunió con el señor alcalde para ver, bueno, qué decisión se va a tomar o cuándo las personas ya pueden saber si se van a hacer o no se van a hacer las ferias. Porque son ferias que muchas personas están pendientes de ellas por el acontecimiento que significa para el municipio. No, mi carta es una solicitud hacia el alcalde que se volvió un tema público porque ese es un documento ya público. Lo que yo le haga, hoy nosotros estamos, y ustedes oyeron que la administración dentro de un tema de gobierno abierto, todo está a la merced del pueblo y él tiene el tiempo para definir. Yo estoy seguro, vean, mire, para todos los que le he hecho a Bueni, yo estoy seguro que nuestro alcalde, con su saber, va a definir lo mejor para el pueblo y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que el alcalde defina. O sea, es así. Si el alcalde me dice, hay que realizar la feria, pues tenemos que estar distocionados para ello, pero mi posición personal era esa en ese momento y por eso lo he publicado. Esas son las declaraciones que nos entrega Alberto Busto, secretario de Educación y Cultura referente al tema de la feria. Aún se está a la espera de saber si se aplazan o no esas festividades en el municipio. Aún se está a la espera de saber si se aplazan o no esas festividades en el municipio. Aún se está a la espera de saber si se aplazan o no esas festividades en el municipio. Aún se está a la espera de saber si se aplazan o no esas festividades en el municipio.